Muy bien chicos, vamos a empezar esta partida con Greedent. Uh, se nos quedó una FK a lo mejor. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. La verdad es que he estado revisando lo que puede hacer este Pokémon y es una locura, men. Lo estuve revisando, obviamente, mediante lo que debe ser, ¿no? Su práctica. Y wow, es una locura este Pokémon. Muy bien, les voy a explicar algunas cositas que hay que ver. Aquí, normalmente, yo en Master, cuando estoy jugando Ranked, pues, hago otras cosas. Pero, aquí nada más es para que vean ciertas cositas, ¿no? Muy bien, primero que nada, algo que noté de este Pokémon mientras que estamos haciendo la partida es que las vallas son muy importantes, ¿sí? Y el modo de juego, por eso dicen que es algo complicado. Pero, si bien parece muy complicado, yo considero que es divertido de usar. ¿Y por qué digo divertido? Bueno, principalmente porque es un Pokémon que tiene mucho potencial y que, la verdad, es un tanquesote. O sea, tiene la potencia de aguantar muchísimo y pega bien duro. Es como una defensa ofensiva. No sé cómo explicarlo. Sí, entonces, es muy bueno. Ahí está. Aquí el ataque que yo recomiendo completamente es atiborramiento. Atiborramiento. Qué difícil de aprender. ¿Por qué? Bien sencillo, miren. Usamos el atiborramiento. Agarramos todas las vallitas. Y podemos atacar varias veces. Las vallitas lo que hacen es darte como que más posibilidades de ataque y, aparte, haga más daño. Entonces, es muy bueno y muy recomendable. Nos vamos para acá. Para acá. Nada más que estos se usan así, para afuera. Agarra la vallita. Y regresas. Yo tengo... Yo los... El build que tengo con este Pokémon es un build interesante. Debes de tener mucho cuidado porque estas vallitas sí las pueden agarrar los Pokémon enemigos. Así que, ten mucho cuidado de cómo la usas y a dónde lo estás llevando todo esto, ¿no? No te vayas a morir. Aquí metemos un poquito más. Vamos subiendo de nivel. Ok, esto me permite salir sin problema. Perfecto. Está bien chido, men. Está bien, bien chido. Ok, van a salir las de estas. Necesito curarme. Perfecto. Ah, también hay una cosa importante y es que la habilidad especial de este Pokémon está bien chida. Y es que, mientras más rápido tengas vallitas, más rápido recuperas el ataque. Entonces, lo puedes usar más veces. Y aparte de eso, ayuda bastante en el daño que ejerce esta habilidad. Te hace un poquito más rápido y consíguese que el ataque haga más daño. Entonces, está súper bien. La verdad, considero que es un Pokémon interesante. Además de que, por ejemplo, si por alguna razón, vamos a decir, no sé, te llegan a encerrar o algo, puedes hacer grandes cosas. Sí, que pega bien, o sea, es un Pokémon defensivo, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta. Eructo es el ataque que yo recomiendo muchísimo. Y miren, ya les digo por qué. Aquí agarramos rápidamente. Ponemos. A ver, ya debimos haber bajado en este momento para hacer Drenout. Sí, ya debimos haber bajado. Ok, me agarraron entre dos. Está bien. Chéquense lo que aguanta esta madre. O sea, aguanta muchísimo. Mira, mira. Ven, destrocé aún. O sea, es que quiero que vean eso, men. Quiero que vean eso. Miren lo que quita esto. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Está rotísimo, men. ¡Mira! Es un defensor y lo que pega, men. Está muy chido, la verdad. O sea, considero que es un Pokémon sumamente roto, ¿sí? Y rápido y todo. O sea, es una locura. Una locura. De mí te acuerdas, ¿eh? Ahí está, hicimos Drenout. Está bien, no me ocuparon. Ahora, lo importante es lo que viene, ¿ok? Quiero que pongan mucha atención a esto. Ok, yo no alcancé a poner, está bien. Vamos a hacer el Rotom, ¿ok? Vamos a subirnos un poquito la velocidad. Bien. Vamos, 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 vamos. Ok, está bien, no pasa nada. Chequense esto. Chequense esto. Chequense esto. Chequense esto. Chequense esto. ya vieron esta mega rota esta madre o sea puede pegar las veces que quiera mientras tenga la ulti es como si tuve bueno básicamente es que tiene vallas infinitas y esas vallas infinitas le permiten pegar varias veces es una locura men es una locura vamos aquí tienes que tener mucho cuidado donde las avientas porque si no se complica la cosa nombre men el vato lo lleva con semilladora no hermano semilladora no semilladora no te lo recomiendo men no te lo recomiendo con semilladora si bien pega duro y está bien o sea rápido no te lo recomiendo para nada mira mira vamos vámonos o sea guau lo que lo que hace es tan afufada aparte que se cura rápido ok aquí me pueden vencer tengo que irme rápido ok perfecto bien y andabas bien fresco porque volvió a salir tres no que asco agarramos esto y esto ok tengo que irme muere muere aquí vamos a poner 40 no me vas a detener con este ataque que que perro que perro que perro ni siquiera tengo los ataques toma toma entonces chicos la verdad este pokemon es un pokemon muy bueno lo recomiendo ampliamente la verdad es un excelente defensor y atacante imagínate si lo llevas atacante es un pokemon un atacante físico así que también hay build para atacante físico ya se rindieron yo quería usarlo en el sap 2 bueno la verdad es que si está muy roto es una es una reverenda bestia este este pokemon y y considero que tiene mucho potencial en un equipo la verdad sabiéndolo usar rompe todos los paradigmas de igual forma chicos como vieron este pokemon ustedes la verdad es que está sumamente roto les muestro rápidamente unas escenas de donde provee a este pokemon en 1 vs 1 contra 0 ahora y fue una locura men una locura o sea simplemente no lograba 0 ahora vencerlo y yo lo ponía en niveles iguales era una locura era una locura entonces es un pokemon rápido rápidamente me voy a a enseñarles que es lo que yo recomiendo que hagan con este pokemon si vamos al menú principal cuáles son los ítems que yo te recomiendo que tengas con este pokemon y hacia donde debes de ver las cosas no los ataques son bien sencillos y te los explico rápidamente básicamente tienes que entender que este pokemon es un pokemon defensivo y que también es atacante a la vez y por qué digo esto porque tiene muchas cualidades para empezar la ofensiva es baja pero imagínate si le pones ítems que le den ofensiva alta ya de por si aguanta muchísimo yo lo hago que aguante más la rodillera lo llevo para poder encestar siempre ya que tarda muchísimo al encestar también llevo lo que es una una cuerda una como se dice cinta focus para que pueda tener más defensa y defensa especial o sea que aguante más todavía o sea ese cinderace y aparte la barrera auxiliar que al usar su movimiento yunai le da un escudo un escudo a un compa y pues es una bestia porque aparte para que le bajes ese escudo y el movimiento yunai funcione y funcione porque puedes utilizar su ataque muchas veces muy recomendable esta barrera auxiliar así que rodillera escudo pues para poder meter esos tantos no que necesitas meter sinceramente chicos es un pokemon muy completo es un pokemon muy padre es un pokemon que tiene muchas posibilidades y básicamente así te lo pongo cada vez que lanzas el tercer ataque te lanzo una vallita agárrala es importante la vallita es la habilidad pasiva que tiene este pokemon mientras más vayas agarrando las vallitas le recupera vida y pues las va conservando y hace que los ataques a veces sean un poco más fuertes ¿no? un poco más pesados otra cosa de las habilidades que yo te recomiendo muchísimo pues placaje mientras más vallitas tengas más daño hace y otro otro es tienes semilladora y tienes eructo usa eructo es muy bueno eructo es la bestia y por otro lado tenemos rizo defensa que es con lo que empieza yo te recomiendo atiborramiento porque antojo es muy complicado de manejar y sinceramente es muy fácil que falles ataques así que usa atiborramiento dicho lo dicho chicos pasenla súper bien de lo mejor y de verdad espero les haya gustado muchísimo este video este pokemon paseslo un combat para que vea que si vale la pena en un equipo y más en master y que va a romper muchísimo con él dicho lo dicho pasenla súper bien y nos vemos en un próximo video aquí en joki's time de pokemon unite con la tenebrosidad y con todo el amor del mundo para ustedes compártelo deja tu like y a darle con todo hasta luego bye bye chau chau